¿Ustedes quieren que los libros vuelvan a mí? ¡Feliz Semana del Idioma! Toda una fiesta literaria se conformó en la institución educativa Jaiperá con el lanzamiento de la Semana del Idioma. ¡Feliz Semana del Idioma! ¿Pero dónde? ¿Dónde está mi hija que está acá? ¿Pero dónde? ¿Dónde estará? Al lomo de caballo llegó Don Quijote de la Mancha y su fiel compañero Sancho Panza. Yo soy Sancho Panza, el mejor amigo de Don Quijote y su miembro de mi compañero. A través de relatos, cuentos, libros y música se incentiva la lectura en conmemoración al Día del Idioma, que se celebra los 23 de abril, fecha en la que murieron Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, grandes exponentes de la literatura. Reintegrar esos valores y esa disposición que tenían los estudiantes para leer. En esta semana vamos a tener muchas actividades que son dinámicas y que son de expresión y también de creatividad. Entonces los estudiantes se están acogiendo a las actividades de una forma muy activa, ya que están participando cada vez más y se están acogiendo. Entre todas las semanas vamos a encontrar diferentes actividades, hoy fue nuestro lanzamiento. Para nosotros la Semana del Idioma es muy importante porque nos ayuda a expresarnos mejor, a tener mejor conocimiento. La lectura es algo, el idioma y la lectura es algo que ayuda a estimular las personalidades de las personas, a pensar mejor, a tener una mejor mentalidad. Entonces pues acá en la institución van a haber diferentes actividades, cada uno estamos leyendo un libro por periodo. Soy el gato con botas, soy la gata con botas, audaces, inteligentes y muy astutos. Con este lanzamiento se dio inicio a diferentes actividades como el Museo Literario, Tertulias, un cosplay literario donde los lectores personalizaron su personaje favorito con el fin de darle vida. Por último se desarrolló un concurso de cuentos donde alumnos y profesores pueden entregar sus producciones. Los mejores relatos servirán para crear la revista literaria de este 2023 en la institución. Somos las hadas madridas, protegemos a los personajes de los cuentos y les concedemos todos sus deseos. Si quieres aprender a bailar el rock, yo te daré la mejor lección.